Más de la mitad de los cáncer de colon se superan. Con las pruebas de detección precoz comienza antes el tratamiento y lo consiguen 9 de cada 10 personas. A partir del 1 de julio esta prueba se va a realizar en toda Castilla-La Mancha. El objetivo es permitir, una vez detectado, permitir un tratamiento que habitualmente es más efectivo cuando se detecta en los primeros momentos de la enfermedad, como todos ustedes saben, para lo que sirven los diagnósticos precoces. Podrán practicarse esta prueba más de 400.000 personas de edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. La población total del programa es entre 50 y 69 años, esos 20 años. Pero la población que elegimos para comenzar en el primer año es entre 60 y 69 años, que es la población que más está afectada por este cáncer. La población de riesgo va a recibir una carta en su casa con las instrucciones pertinentes para realizarse la prueba. El cribado de cáncer de colon se suma al de cervix y al de mama que ya se practicaban en Castilla-La Mancha. Las nuevas pruebas supondrán una inversión de cerca de 2 millones de euros.